¡Desente! ¿30.000 compañeros detenidos desaparecidos? ¡Desente! ¿30.000 compañeros detenidos desaparecidos? ¡Desente! Abuelas de Plaza de Mayo anuncia con enorme felicidad la restitución de la identidad de Pablo Germán Atanasiu Lachan. Un poco difícil, así era el niño, cuando fue arrebatado de los brazos de su mamá. Otro de nuestros nietos robados por el terrorismo de Estado, secuestrado junto a sus padres, el 15 de abril de 1976, cuando tenía solo cinco meses y medio. En abril de este año, Pablo fue contactado por integrantes de Abuelas y hace cerca de un mes accedió voluntariamente a realizarse el examen inmunogenético que logró determinar en un 99.99% su pertenencia al grupo familiar Atanasiu Lachan. En abril de 1976, la pareja y el pequeño fueron secuestrados del hotel en que vivían en un operativo realizado por las fuerzas de seguridad en el marco del Plan Cóndor. El caso es el siguiente. Pablo Germán fue anotado como hijo propio con fecha de nacimiento 7 de enero de 1976 por un matrimonio de estrecha vinculación al régimen cívico-militar. Tal es así que su apropiador hoy se encuentra detenido en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad. Este acto de hoy es un acto no solo de alegría, de emoción, sino es un afianzamiento de la democracia. Estamos demostrando acá que el pueblo que somos nosotros, el gobierno es el que el pueblo eligió, estamos haciendo las cosas buenas juntos.